¡Suscríbete al canal! Las putas imágenes y los vídeos de mierda Que comparte Zack Snyder en sus redes sociales Sobre todo la de Lavero o algo así El otro día salió una noticia Que decían que esa imagen La compartió Snyder Pero no era de... Igual era de Aquaman Que podía ser de James Wan haciendo las primeras pruebas Y bueno, sea lo que sea El rollo va a ser exactamente el mismo Como funcione Aquaman dentro del agua Debajo del agua en Aquaman Será igual que cómo va a funcionar Si lo vemos en la Liga de Justicia Digo yo Esta que Snyder igual lo coge y dice Bueno, no va al agua Que el agua no me gusta Claro, estaba aquí Sí, pero la imagen de esas pequeñas secuencias de Aquaman en el agua Yo sigo diciendo que es un anuncio de L'Oreal Y no me gustó nada Porque es... Está guay, tío Había Aquaman, tío Bueno, el caso que Warner Bros. Latino De Latinoamérica Publicó una especie de teaser trailer ¿Vale? El rollo de Defenders O sea, que no cuenta realmente gran cosa Pero ya, ya Los putos logos Y el logo de la Liga de la Justicia Y ya está Pero bueno Que a mí me hizo ilusión Porque fue como en plan No me puedo creer Que exista Después de tanto tiempo Existe la Liga de la Justicia Como parte de Warner Bros. No como algo de Zack Snyder Porque todos los adelantos Venían de Zack Snyder, tío Es que... Zack está aquí, tío Ya sabes que tiene... Le han dejado tanta mangancha A los cojones Y bueno, a mí... Dicho por último A mí por lo menos Y a la mayor parte de... A ver, hemos dejado... Dejamos también en la caja de comentarios El link hacia la web de cinemascopis.com Donde podéis ver el teaser trailer Los que no lo hayáis visto No son más que los logos Pero bueno, podéis echar un vistazo Y... Entonces, toda la gente Nuestra fanpage Y en Twitter Y en redes sociales Nos diría Me cago en Dios Qué ganas del puto trailer No sé qué tal ¿Cuándo vamos a ver el puto trailer? Bueno, pues... No sé cuándo les damos los cojones Parece ser que ya tenemos Quizá una fecha Y haciendo así un poco de adivino Y ese... Espera, 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 espera Quiero oírla Larry, quiero que pongas Específicamente la fecha Cuando lo digas Aquí en un cartelito Vamos a conservar esa imagen Hasta dentro de ese momento Que supuestamente esté Voy a hacer como que pienso, ¿vale? DC Comics y Warner Bros Dijeron que En la Wonder Woman Del 1 de abril 1 de abril Sábado Llevaría escenas de películas De DC Comics Doy por hecho Que va a haber Wonder Woman Y probablemente Vaya a haber un clip Y espero que sea un clip De esas cosas Que han destacado tanto La prensa Que ha visto ya Parte de la película Que es el rollo Que se llevan Chris Pine Y Gal Gadot Está en retarde Con justicia El 1 de abril Quedan Dos semanitas 1 de abril Va a haber trailer De la JLA Palabras de David Lora En Amazon Cinemascomics.com Hijo de puta ¿Qué queréis? ¿Qué va a acertar esta vez? Con desesperación pura, eh O sea, es desesperación Lo reconozco, tío Lo reconozco Mira, lo he dicho mil veces Lo he dicho mil veces Llegará en medio del verano Para la puta San Diego Comic Con Y ya está Puto Que no, tío No puede ser, tío No puede ser Igual que Thor Ragnarok A mí me parece extraño Que Thor Ragnarok No lo hayan metido Después del pedazo De reportaje Que le dieron A Entertainment Weekly Lo digo en serio, eh Porque claro Enseñas el primer aspecto Y haces tú Y todo el mundo Maldita Dios Si hubieras enseñado algo Quizá hubieras calmado A las masas Furiosas A ver Ves a Hulk en acción Con la armadura El último plano del tráiler Ves a armadura con Hulk Y la gente contenta A ver Que es que os recuerdo Que por muy Bella que sea Kate Blanchett Sigue pareciendo la mala De los putos Power Rangers Parece Rita repulsada Parece Rita repulsada A mí me mola la estética, tío A mí, hombre Yo creo que le van a poner Yo apuesto Que le ponen los cuernos Los hemos visto conceptar Si todo eso Tiene que tener ese casco Es que si No, no Pero si lo hemos visto conceptar Si todo Lo que pasa es que Discutirá en qué momentos usarlo Y cuando no Me parecería Me hubiera parecido excesivo Que en el reportaje A Entertainment Weekly Le dieran el aspecto completo Yo solo te digo Que me jodería Que esto fuera otro caso De lo que pasó Hace muchísimos años En los 90 Con Juez Dred Y el puto Silvestre Estarón Huele Que decían ¿Eres Juez Dred? Juez Dred jamás hay que quitar el casco Soy Silvestre Estarón No voy a llevar el casco ¿Qué hacías? Vaya mierda película Y encima sin casco Yo Es que ahora la frase Encima sin casco Lo he reconocido mil veces Puedo hablar de Marvel Puedo hablar de lo que quieras Aquí porque me gusta de todo Pero mi vida es desde O sea Mi vida friki es desde cómics Y yo estoy viviendo Para el puto tráiler De La Liga de la Justicia Y me la voy a volver a pegar Es que luego sé Que me la voy a volver a pegar Pues si con Wonder Woman Ya estoy viendo el tráiler Cada día Varias veces Que están hasta los putos cojones Cuando dice ¿Qué eres? Y entonces Soy italiana De Temística Y yo digo Y me la pegaré otra vez Si no quiero pegarme la Te cuente Yo llevo muy poco rato despierto Para emocionarme mucho Tómate el cafecico Anda Tómate el cafecico Bueno pues eso Que señores Que ha habido Por fin Warner Bros Nos da un guiñito Aunque sea puta mierda Nos ha dado mierda Igual que la Marvel Con Defenders Nos ha dado mierda Es correcto Nos han dado Que es que dices Hijos de puta Por lo menos en Defenders Te pusieron la canción De Comas You, Arden Irmana Que aquí te han dicho Con la que tú quieras Es que dices Hijo de puta Yo es que estaba Pegando el tráiler de Defenders No voy a mentir Esperaba más el tráiler de Defenders Que la serie de Iron Fist Yo también Y eso que Iron Fist A mí me gusta el personaje En ciertos momentos Algún día tenemos que hablar De qué han hecho Con Iron Fist La semana que viene Prometemos vídeo De debate Hablando sobre Iron Fist Ampliamente Y sobre todo Cómo coño Van a conectar con Defenders Cuando veamos Cuando tú y yo Veamos la serie completa Porque aquí Pezo y Larry Han hecho el trabajo Porque son oficiosos de mierda Pero Hay gente que tiene tiempo libre Yo no Yo es que tío Estoy enganchadísimo A Big Little Lies Recomendación absoluta Big Little Lies En HBO En serio Es extraordinaria O sea Tú sabes lo que es Decir A mí me encanta mucho La Rift ¿A cuántos servicios De A tres A tres Netflix, HBO Y Amazon Pero Amazon Por el Premium Hay que decir Que a mí Solo me falta HBO Para igualarte Hombre claro Y ojo Crunchyroll Que me ha puesto aquí Yo probablemente acabe ¿Has visto el Premium De Crunchyroll Si hay alguno Que sea para dos Que podamos compartir 4,99 Luego le miras Que igual lo compartimos mejor Hay una discusión Esa es la gracia ¿Cuántos servicios Premium Utilizáis? ¿Cuántos online? Porque A ver El pirateo Está a la orden del día Eso no voy a quitarse a nadie Escuchas una opción Es una herramienta Que hay en Internet Para la gente Que tenga una Facilidad A mí me jode más El hecho Yo por ejemplo Como veo en la tele Todo Yo también El tener que conectar Un ordenador a la tele Por ejemplo Para ver ciertas cosas Porque la app de Es que la app de Amazon Mira esto es muy simple Y HBO aún no ha desarrollado Está en ello Yo mira Yo esto lo digo siempre O sea Yo hasta la música Hasta la música La pago por Amazon O sea MP3 La pago Si yo hubiera un día Que me quedo sin trabajo Y que no tengo pasta Pues evidentemente No te queda otra Que ni pagar a Netflix Ni pagar a HBO Ni demás No puedes Pero si tienes ¿Por qué no hacerlo? Si es mejor Es más directo Menos problemas Y yo creo que es mejor calidad A ver que ahora te puedes descargar Archivos de 20 gigas Que es el puto Blu-ray entero Yo prefiero más la comodidad Y de hecho Soy muy vago Yo también A mi me pasa como tú De ponerme en el sofá Y hacer O si no con la tablet Que además la tablet la tengo Imagínate Tengo la tablet puesta De tal manera Que no me tengo ni que mover Yo pongo Netflix Y digo Me aburreo Netflix Y hago Y salgo la tablet HBO La tico ahí Yo es que es diferente Porque lo que hago Es coger ratón y hacer Bueno Ahora pongo el ordenador Y me voy directamente Joder tío Tiene una puta Tiene el puto ordenador Hace un ruido Bueno señores Dejen un comentario Es que el problema Es que le metí A los ventiladores Porque ya he quemado Literalmente quemado Buenas placas Un par de placas Dejen comentarios Si han visto Tráiler O se han parado A ver Es un teaser trailer Que son solo los logos Solo son los putos logotipos Pero vamos Que por fin tenemos Algo de Warner Que igual nos indique Que está cerca el trailer O soy yo Igual soy yo San Diego Comic Con No me jodas Jota No me jodas Tienen que darlo antes San Diego Comic Con Tendrían que ofrecernos Algo que digas En plan Tío San Diego Comic Con No puede ser Un año entero Para un trailer Tío Me niego Bueno señores Nardos en la frente Verzas en la espalda Que haces muy fuerte Saludos para todos Tengo que volver a vestirme de esto Tío Cuando quieras Y recordad Che pero vestirme de esto Y salir a la calle por la noche Ah yo te acompaño Me he visto de Kikash Que es de Kikash Ah Hay que buscar un sitio Donde nos enseñen parkour Me he visto de Luke Cage Pero con la camisa amarilla Y no La camisa agujereada Nah la camisa amarilla Y la de ademas Hombre eso está guapo Casi prefiero el Iron Fist Tío Que tiene un rellete así guapo En el cómic Y todo y eso Ah pero Iron Fist es que era Que me deja así Me pinto esto Y me abro pechito Y ahora que estoy yo En el gimnasio Haciendo pechito Y recordad Me voy a amazar Estoy en el gimnasio Y le dije a mi entrenador Personal Y le dijo Jordi Y me hace ¿Qué? Digo Ya tengo el modelo Que quiero seguir Ya sé cuál es la pauta Que quiero alcanzar No me quiero convertir en Hulk No me quiero convertir en Spider-Man Me quiero convertir en esto Y le puse una foto de Tom Hardy en Warrior Y me miro con cara de Vete ahora mismo de aquí Sin ofenderlo mami ¿Tú has visto el estado físico que tiene el Finn Jones en Iron Fist? Sí Eso es el ideal tío Estar bien Pero no estar Que no puedas Yo quiero que me salgan bollos Como a Tom Hardy Boyos aquí Boyitos Like si queréis que me salgan bollos aquí Y algún día Los voy enseñando Los bollos Conforme me vayan saliendo Es porno ya Este canal Por lo que hay que coger la cámara Y ir a grabarlo Entrenar Porque me lo imagino El tío este ¿Cómo piensa que está? ¿Cómo está? No, no Estoy ¿Cómo piensa que estoy? Haciendo pecho Y a lo que llevo Y veo que no me mira El entero de algo Y lo suelto Hostia Me van a echar desde el gimnasio ¡Hala!